¿Picada y asados? Sí, también. En ese orden va bien. Claro, claro. Es la charla previa. La previa, como se dice comúnmente, que mientras se hace y esto... Y se habla de bueyes perdidos que nunca se encontraron. Y ahí viene la picadita. ¿Por qué este vino Chacabuco? Vos sabés que lo voy descubriendo. Uno se para frente a la góndola. No tengo siempre el mismo. No tengo una preferencia, incluso he incluido el blanco y el rosado. Dice que uno va y se para frente a la góndola y dice... Este no lo tengo. Lo voy a probar. Vamos a ver qué pasa. Claro, claro. Y entonces... Pero este que estoy tomando hoy por hoy, así, digamos, pero me gustó. Lo traje, digo, cuando me llamaste, digo, qué lindo, voy a llevar este, que es el del momento. Bueno, y no es, digamos, no es de los más conocidos. No, no. Por lo tanto, si vos decís que es bueno... Además, estuvimos en una reunión hace poco y varios compañeros así me decían... Está bueno el Chacabuco, el Chacabuco y bueno. Y quedó ahí. Claro, quedó ahí. Bueno, contame por qué te gustaría brindar, Raúl. Creo que la vida incluye todo, aunque está muy trillado ese tema, pero creo que por la vida en sí, ¿no? Por la vida y por la esperanza. Son varias cositas que se me mezclan y también por la ética y la moral de este momento. Para que todo eso salga, florezca. Vamos a brindar entonces por... Vamos a brindar por todo eso, Raúl. Con Raúl Sigampa. Dicen que hay que probar el vino... Sí, señor. ...para que... ...se lleven adelante... ...se concreten los deseos pedidos, ¿no? Sí, está bien. Bueno. ¿Dónde naciste, Raúl? En Córdoba, capital. ¿En qué barrio? Alta Córdoba. Alta Córdoba. Ah, mirá. ¿Cerca de la estación? Vos sabés que dentro de la estación. ¿Cómo dentro de la estación? Pará, pará. ¿Cómo dentro de la estación? En mi viejo ferroviario, ¿no es cierto? Entonces yo nací en un lugar que es como ahora me recuerda siempre la avenida Machado, viste, allá ahí cerca de donde está el Palen, que digamos Machado y 11 de septiembre. Sí, por ahí. En esas casonas que eran de ferroviario, ahí nací el 16 de noviembre a las 2 y media de la tarde. Ah, o sea que estás... A punto de cumplir ¿cuántos años? 6, 7. 67 años, muy joven. Así que tu viejo ferroviario, Alta Córdoba, ¿ahí de qué...? Es la calle Baigorri, 1109, pero yo no me acuerdo de eso porque al poco tiempo nos mudamos, ya salió el plan del famoso, creo que banco hipotecario por aquellos tiempos, y mi viejo compró su casa porque esa seguramente se la darían, se la prestarían del ferrocarril. ¿Cómo es la calle? La calle Baigorri, 1109, creo que todavía ahí, ya de Alta Córdoba. ¿No es la avenida de la estación, no? No, no, la estación está mucho más al centro, cerca de la terminal de ómnibus, de la vieja terminal de ómnibus. Es Alta Córdoba esto, Alta Córdoba, que es el ferrocarril del gran. Claro, por eso hay dos estaciones de ferrocarril, la que está al lado de la estación de Micros, y Alta Córdoba que está... Que es la más arriba, más arriba, para la ruta 9 donde está la cancha de instituto, porque ahí fue donde yo me mudé, frente a la cancha de instituto, cuando mi viejo se compró la casa propia. ¿Y ahí vos te hiciste instituto? Pero a rajatabla, mañana, tarde y noche metido en la cancha. Yo salía en el frente, como pasa acá con el estadio, vivía frente al paredón de la cancha de instituto, la calle Sucre, 2816. Y yo salía acá y veía un paredón, como le debe pasar a todos los que rodean el estadio o la cancha de fútbol, ¿no? ¿Y qué fue la cancha para vos? Y como era niño me dejaban entrar y salir, entrar y salir, veía cuarta, cuarta especial, menores, primera, reserva, todo. O sea que eras local ahí, bien local. Sí, sí, sí. Lo vi jugar a Beltrán, a Kempes, a Curione, quien era otro famoso, así que pasó por instituto, que después llegaron, digamos, a la fama, ¿no? ¿Cómo era la niñez en Córdoba en esa época? Y linda, sí, sí, sí. De jugar a la pelota y de jugar a la escondida, no tenía mucho que ver. A las bolitas también, tranquila. ¿Y a qué edad empezaste a salir del barrio? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Cuándo, viste que uno de chico tiene por ahí la puerta de casa, es la frontera, después es la esquina, después son dos cuadras por allá, en tu casa era la cancha en algún momento? Sí, sí, sí. No, y después la escuela me quedaba como a cinco cuadras, la escuela primaria Simón Bolívar, y ya, y tenía que caminar cinco cuadras, iba con mis hermanos mayores, y volvía, y después ya, recién en la adolescencia más a empezar, cuando la época de los picnic, el secundario, primavera, y todo eso. ¿Y ahí dónde ibas? ¿Al parque? No, no, directamente en Córdoba, tenés las sierras ahí, vos lo has recorrido, a 30 kilómetros, 40, ya tenés una zona serrana y un arroyito espectacular. Espectacular. Entonces, iba a escuela técnica para el secundario, entonces, y en ese tiempo eran todavía las nenas con las nenas, los nenes con los nenes. Entonces, íbamos los de la técnica a la terminal, íbamos por atrás del colectivo donde iban las chicas, que eran de colegio de chicas. Obviamente, claro, claro. Entonces, íbamos, ¿qué se hizo todo? Carlos Paz, Córdoba, Río Ceballos, me acuerdo, sí, sí, sí. ¿Y a qué se tomaban? ¿El Sarmiento? No, 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 era un colectivo que salían del terminal, y dice Río Ceballos, y estaba así. Y ahí salía. Sí, ahí salía, que ese está para el lado del aeropuerto, para Pajas Blancas, por ahí. Sí, señor, para las serras chicas. Claro, claro. ¿Y cuándo, hasta qué edad viviste en Córdoba? Y hasta los 17 que entré a la escuela militar. Ahora vas a contar eso. 17, 18. Con respecto a Córdoba, ¿viste que Córdoba, y bueno, Córdoba es un mito, ¿no? Pero haber vivido ahí, hasta esa edad, contame un poco cómo viviste, no sé, no sé si fuiste amigo del cuarteto, vos sos un gran folclorista, si el cuarteto ya se vivía en esa época en Córdoba, ¿no? Se vivía mal, te digo. ¿Se vivía? Se vivía mal. Mal. Mal, digamos, desde el punto de vista mío, que como vos decías recién, empezás a salir y veía mucho, como se dice ahora, mucho bardo en los bailes. Ajá, que el cuarteto por ahí en aquel momento era eso. Sí, era muy, muy bien. Era eso. Sí, sí, era eso. Sí, sí, sí. Y a mí me marcó más el folclore, bueno, en primer lugar por mi casa. Mi padre bailaba folclore, que nunca me animé a preguntarle por qué ni de dónde lo saco, pero en casa para el cumpleaños de él, el 27 de septiembre, caían primos con instrumentos musicales y se bailaba en el patio de mi casa. ¿Y tu viejo bailaba? Y yo lo veía tan contento a mi viejo y a mi vieja para el 9 de octubre, que cumplió mi vieja, o el 27 de septiembre, que debe ser eso que me ha quedado. Pero además también me tocó vivir la época de los festivales siendo adolescente porque trabajaba en los festivales. No trabajaba, sino trabajaba para la cervecería de Córdoba y la cruz, que acá no hay, la puedo nombrar. No, la cruz, sí, la hemos tomado, la cruz. Claro, que hacía embotelladora de cruz y de cerveza. Y era mi misión destapar como adolescente de 14 años, 15 años. ¿Ibas a los festivales a hacer eso? Claro, le pidió permiso, no sé si era un proveedor, quién sería mi padre. ¿Y a qué festivales ibas? Iba a Cosquín, en Río Ceballos, donde vos conocés, se hacía festirama. En ese tiempo estaba Cosquín, en Cosquín, en la falda se hacía el del tango. Bueno, que después es que ahora se retornaron. Claro, que ahora sí se ha fusionado también. Pero sí, también está. Y en Río Ceballos se hacía festirama. Donde estaban los tres, estaba Palito Ortega, Leo Dan, los Siracundos, y Folclore, los Fronterizos, los Chalchaleros, y tango también. O sea que te viste de chico haciendo esa actividad. Yo estaba así mirando y destapando, porque mi misión era destaparte. Te daban el valor, viste, como pasan los festivales acá. Acá es el ticket en un lado. Entonces yo destapaba y le entregaba, y destapaba y le entregaba, y recibí el ticket nada más, miraba todos los festivales. O sea que te viste a todos. Y sí, no digo que lo hice mucho, pero seguramente habrán sido tres o cuatro años, no recuerdo cuánto. Y volver de madrugada también, te traían en un camión y te dejaban en tu casa. Era una cosa que se vivía y era menor y todo eso. Bueno, pero tres o cuatro años recorriendo festivales en Córdoba es un aprendizaje importante. Sí, sí, la verdad que sí. Y de esos festivales, ¿qué te ha quedado como recuerdo así? O decir, si mira, esto me acuerdo, aquello también. Una vez que me quedé, digamos, con el patrón, dice que le había dicho, ah, está bien, todo pasaba por avisarle a la familia, claro, al viejo. Entonces que me quedé al otro día en Cosquín, ir a las confiterías y verlos en vivo y en directo a los quillahuasi, por ejemplo, almorzando o cantando todavía, quizás amanecido. Y verlo comer locro a cafrune con esa barba. ¿Hablaste con cafrune? No, no. Con hablar no me acuerdo hablar con ninguno. En ese tiempo no tenía ese periodístico que tengo ahora, pero claro. Pero sí te acordás de verlo comer locro a cafrune. Sí, sí. Claro, ir a Cosquín sin comer locro es como, como dice el gato Petersen, locro en enero, es una cosa un poco complicada, pero se come locro. Claro. Qué lindo. Hay mensajes que han llegado, Ceci, ¿qué dicen? A ver. Sí, un cordial saludo a Raúl, de parte de la familia Dermeo Franchi, sus vecinos. Y otro mensaje, dice un abrazo grande para Raúl, defensor de nuestras raíces, Jorge Montes de los Siesteros. Qué grande. Hablabas de festivales, hablabas de ese amor por el folclore, y vos cuando agarrás, vos, a ver, cantaste, tocaste la guitarra, bueno, sos presentador, contame un poco cómo es tu mundo. Ahí entra la parte de, a nosotros en la vida militar nos enseñan pedagogía mucha, porque vos tenés que aprender y transmitir permanentemente, son las escalas que se dicen. Y bueno, ahí aprendes la teoría de la comunicación primaria, emisor-receptor, que es el primer grafiquito que vos lo has dado en la secundaria, seguramente. Entonces, empezás con eso y la pedagogía es muy importante. Un profesor me marcó porque me dice, a vos te gusta mucho así la locución y esto, porque te hacían pasar, dar clases, como todo, viste, para no perder el miedo al auditorio. Y el profesor Smania, ya fallecido, me dijo, era pedagogo, y él daba clases, no sé, en Córdoba no llegarían a hacer la carrera de locutor o de periodista, entonces él daba clases como pedagogo a los que trabajaban en radio. Entonces le enseñaba el oficio así de locutor. Ah, sí que ahí te fuiste. Y a su vez era pedagogo, no sé si era profesor de literatura, pedagogía, en la escuela militar, y él me empezó a dar clases particulares también a los 17, 18 años. Y seguí, seguí siempre estudiando, me hizo comprar libros, me hizo practicar mucho retórica frente al espejo que se usaba. Sí, claro. Escuchame, ¿y a qué escuela militar fuiste? A la escuela de suboficiales ahí mismo en Córdoba, que queda camino de Carlos Paz. La que vas ahí, la que bordea Córdoba. La guarnición aérea Córdoba, que se llama. ¿Y ahí de qué, cómo salías? Y egresás de suboficial, de cabo suboficial, y haces toda la carrera en las unidades, como a mí me tocó acá, vine acá y... ¿Te recibiste y te mandaron a Tandil? No, habrás hecho. A Morón y justo se trasladaba a la artillería antiaérea, que es una de las especialidades de la Fuerza Aérea, se venía a Tandil, que llegamos en el año 73, creo, 72. ¿Pero que después de ahí no te fuiste más de Tandil? No, no. Hice un pasaje fugaz por Mar del Plata, porque la artillería se fue a Mar del Plata, pero inmediatamente volví, en el 85. ¿Y acá formaste familia, todo? Sí, 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 sí. Sí, mi esposa de Tandil me está mirando, Moni. Un beso para Mónica. Sí, Mónica. Un beso grande para Mónica. Bueno, qué lindo. Seguimos charlando en el próximo bloque. Cuanto quieran. Si quieren comunicarse, lo pueden hacer al WhatsApp, como siempre, 2494 062 800. Le mandan un mensaje para Raúl Sigampa y con gusto nosotros, Ceci, se los va a leer. Raúl Sigampa, ya nos metemos en el folclore, en las raíces folclóricas y en algunas otras cuestiones. Gran conductor de programas de radio, además. Pausa y ya seguimos. Bien, seguimos con Raúl Sigampa compartiendo la picada. Ya han llegado más mensajes. ¿Querés leerlos ahora, Ceci? Bueno. Vamos, dale, dale. A ver. Dice un beso grande para Raúl de Facundo, Mauricio y Adriana. Un gran abrazo para Raúl, dice Matías Bagú. Mirá. Ahora, Raúl, recién nos contaba una anécdota en el marco de la Fuerza Aérea. Bueno, llega el momento de Malvinas. ¿Qué estaba pasando en tu vida y qué pasó ahí? Bueno, estaba por nacer Valeria, que vive en San Luis ahora. Y estaba internada mi esposa para tenerla el 31, nació el 31 de marzo, en el sanatorio Tandil. Y yo cuidándola, como todo, viste, padre y concesario, además, a la madrugada, empiezo a sentir los comunicados y entonces llamé inmediatamente y me dijeron, sí, se ha tomado Malvinas. Cuantito pueda, venga, viste, te dicen así. Cuantito pueda. Claro. Y bueno, sí, me presenté, creo que fue el otro día, un par de días después. Ya había salido un Hércules para Malvinas y mi jefe me dice, debemos defender también Río Gallegos porque ahí va a ser el grueso de la flota de aviones, Río Gallegos, Santa Cruz, Tierra del Fuego, son todas bases como que participaron directamente, por así decirlo, porque de ahí salían los aviones para la defensa. O sea que por ese motivo vos no... Y digamos que sí, todavía no lo sé, porque ya estaban armados, en realidad mi escuadrón se dividió en dos y la mitad fue a Malvinas, la mitad quedó en Gallegos. ¿Perdiste amigos en Malvinas? No amigos, amigos, tan allegados como con la especialidad que hemos convivido durante muchos años, pero sí en el Hércules que cayó, que voltearon los ingleses, sí. Ahí sí. Canté sano, que era de un año anterior a la promoción mía. Y vos, en el momento ese que te tenías que ir, así que fuiste a Gallegos, a Río Gallegos, a ver, con una bebé recién nacida, una situación debe haber sido suficientemente angustiante. Sí, 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 sí. La verdad que sí. Ya, a ver, hoy sabemos a qué iban, pero ustedes en aquel momento, ¿a qué iban? ¿Qué iban a hacer? No, no, lo tomamos siempre como defensa de una parte del territorio nacional, por lo menos en mi caso y de lo que puedo decir de mis compañeros también. Sí, es una defensa y sabíamos que estábamos formados para eso también. En ese momento tenía una formación muy buena la Fuerza Aérea, sobre todo de movernos y de saber la misión que teníamos que hacer cada uno en su ámbito. De hecho fue la fuerza que más se destacó de las tres, ¿cierto? Sí, en ese aspecto yo lo manifiesto siempre. ¿Y había emoción, miedo? Sí, de todo, de todo. Emoción y miedo, seguro. El miedo está, pero también el cuerpo humano es perfecto y tenés la adrenalina siempre para subrayar eso. Y además también lo que tiene que vos sos... Y como te decía recién, transmitís conocimiento, sos instructor de alguna forma. Tenés gente abajo tuyo y tenés que ser el ejemplo. Por eso te decía también hoy de brindar por la moral y por la ética. Porque ahí es donde también lo que te... Te sostiene el de abajo que vos no le podés fallar. Y también el de arriba que te estás sosteniendo a vos. Es así. Pero porque tenés que tener ética, porque tenés que tener moral. Raúl, ¿qué te acordás de aquellos momentos? Y bueno, la desazón de la espera, porque estar en Río Gallegos tenía toda esa desazón de saber que la otra mitad de nosotros, de nuestro escuadrón, estaba en Malvinas y que le estaban pasando mal. ¿Qué noticias le llegaban? No, ninguna, ninguna. Es más, pensábamos que algunos podían haber fallecido. Viste siempre el rumor, el juego del rumor. ¿Desplegaban aviones de Río Gallegos? Sí, sí, sí. ¿Desplegaban y arribaban? Exactamente, permanentemente. ¿Y ahí ustedes qué actividad hacían? Porque bueno, por suerte no tuvieron que defender con artillería ese lugar. No, no, estaba, digamos que la defensa está hecha, se programa, está todo perfectamente calculado, que se programa una defensa para cada lugar. Porque también tenían que proteger los aviones en tierra, que era lo de los ingleses. De hecho, se sabe que querían volar, al que más le tenían miedo era el Super Etener de la Armada, que hubo un intento de volarlos, pero eso estaban en Río Grande. ¿En Tierra del Fuego? Correcto. ¿Y cuándo te enteraste que volvías a Tandí? No, fue la desazón más grande, fue el día 13 de junio, el 14, cuando fue que sabían que estaba la rendición. Y recibir un Hércules que salió la última noche, sin saber que venía la rendición, con compañeros míos y verlos vivos de nuevo. ¿Venían de dónde? Venían de Malvinas y volvieron a Gallegos. ¿Cómo fue eso? ¿Te imaginas? Emocionante y de abrazo, de abrazo, de abrazo de aquí y gracias a Dios nada más. O sea, no tenían noticias de ellos, no sabían lo que podía haber pasado con ellos. Venían con pelo largo, con barba y por supuesto dispuestos a darse una ducha, a pegarse un baño. ¿Y qué les contaban de lo que habían vivido en la isla? Que estuvieron asediados por bombardeo permanentemente, porque como ellos defendían la pista de Malvinas, de los 74 días de combate famosos a partir del 1 de mayo, fueron asediados permanentemente para destruir la pista. Y ahí la heroicidad de esta, de la artillería antiaérea, de defender la costa de todo. Y de tirarle y que los Harrier no pudieron hacer blancos porque no los dejaban arrimar. Bueno, bueno, fue uno de los grandes hitos. Digamos, hoy cuando se habla de la estrategia de Malvinas, especialmente de la fuerza aérea, se hace referencia a esa gente, a los que estaban ahí en la defensa de la pista. Y sí, sí. Y de noche, además digo esto, pero el contarlo a 36 años no es lo mismo que haber estado. Y yo cuando me reúno con ellos, hablábamos de la picada y los asados, siempre cuentan cosas. Y que todavía siguen contando cosas que a lo mejor no han contado. De que estar toda la noche siendo bombardeado para que estar cansado al otro día y no poder seguir defendiendo. Llega un momento que te tiene que superar. Pero la Fuerza Aérea había previsto que eran 70 días de combate más o menos, que puede aguantar uno y de ahí venir el intercambio. Que en ese intercambio debería haber entrado yo. Por eso estaba en Gallego. Porque dice, van a Gallego la mitad y la otra mitad Malvinas y después se entrecruzan y descansan. Eso está previsto también. Eso era lo que estaba previsto en la estrategia. Exactamente. Viene este avión con compañeros tuyos y luego llega la rendición. ¿Cómo te enterás? Bueno, la verdad que no lo recuerdo muy bien. Pero creo que sí, se hizo un comunicado en la base, nos reunió a todo el jefe que nosotros teníamos ahí. ¿Y ahí qué sentiste? Mira, te voy a negar que uno no siente el alivio. Porque sí, bueno, es como que acabó la guerra, pero también que como de nuevo volver a perder las Malvinas, que se habían recuperado por tan poco tiempo. ¿Y cuánto tiempo después llegaste a Tandil? Me parece que llegué el 19 de junio, que también por ese día, en el 82, si mal no recuerdo, creo que el Día del Padre. Me parece que llegué un día posterior o anterior al Día del Padre. ¿Y cómo fue eso? Emocionante también, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Conocías? ¿La bebé ya estaría grande? Sí, claro. Sí, de marzo a... ¿Cuántos hijos tenés? Ahí mandó Mauricio, Adriana y Facundo, que es Mauricio mi hijo mayor, y Adriana su esposa, y Facundo mi nieto. Después tengo a Valeria en San Luis con tres nenas, las nenas están en San Luis, y después Luciano el más chico, acá en Tandil también con dos varones. O sea que tengo tres varones y tres nenas nietos. ¡Qué lindo! ¿Qué más dicen los mensajes, Ceci? Hay muchos mensajes, dice, gran abrazo para Raúl, amigo, comprovinciano e hincha del más grande de Valdemar. Un saludo para Raúl, excelente persona, de parte de Silvana y Fabián, directores de la revista Nuestro Folclore. Yo tengo uno más por acá, de Carlos Mancilla, no sé si... ¡Oh! Carlos Luis Mancilla, la abuela de Arroyo Seco. Ah, ese es mi preferido. Y buñuelos de manzana. Ah, esos serían mis preferidos, pero nunca los probé. El tema, si lo escuché, no... Un abrazo, Carlos, por supuesto. Un abrazo grande. Abrazo, dice Raúl, defensor de nuestra música criolla. ¿Qué más, Ceci? Sigue. Un saludo muy especial para mi vecino cantor. Siempre que me lo cruzo, va tarareando algún tema, dice Ana Dalmago. Un saludo especial para Raúl, una gran persona, dice Marta. Hola, ¿qué historia de vida la desconocía? Un afectuoso saludo de María Victoria, profe de guitarra, que tuve el gusto de trabajar en la Biblioteca Sarmiento y conocerlo. Ah, sí. Sí, sí. Abrazos para todos. Muchas gracias, muchas gracias, por supuesto. Qué lindo. Bueno, una gran historia de vida, claro que sí. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque. Y yo les prometí hablar del folclore y hablaremos del folclore, de su amor por el folclore. Pero será después de la pausa. Ya seguimos. Seguimos en la picada de los viernes con Raúl Sigampa, bueno, hombre muy conocido en el folclore, pero en otros ámbitos también. Vamos a hablar un poco del folclore. Ya nos contó que él, de alguna manera, en Córdoba, se fue acercando en los festivales al folclore, a los folcloristas. ¿Y vos cuándo agarrás la guitarra? Mónica me regaló una guitarra cuando nos casamos, creo, en el primer año. Y todavía la tengo. Y bueno, empecé con los tonos, con los libros de Arnaldo Pinto, que los folcloristas lo deben conocer seguramente. Ahora en internet está todo, pero antes tenía un librito ahí que te va llevando de a poquito y poniéndolos de dedo. Tenía la letra y los tonos. La famosa cejilla para el guitarrista hasta que aprendés, ¿viste? Sí, no. Cejilla debe saber de eso también, seguro. Complicadísimo. A alguno le ponía, yo también anduve alguna vez, fue uno de los fracasos del profesor Tolosa, el único creo, el único fracaso del profesor Tolosa, que le ponías los redondelitos de los ojalijos para marcar los tonos. Claro, claro. Cuando no entendíamos nada, ¿no? Cuando era complicado. Después ya los cancheros, no quedaba muy bien eso. ¿Y eras de tocar en Las Peñas? No, no, no. Solo en casa he tocado. Hasta ahora siempre en casa, sí, sí. Alguna otra casa de familia, con Patricia Paricio, que es una amiga profesora de folclore también, y Virginia Rossi, sí, guitarra de mateada en casa de familia. Ahí sí, ahí sí. Además no me animo tampoco. Y los escenarios, porque Raúl Sigampa es un gran presentador y un gran conocedor del folclore, y como bien lo decía Carlos Mancilla, un defensor del folclore. Contame un poco de eso. Porque eso, la radio, el periodismo, recién me contaba que también estuviste en periodismo. Claro. De hecho me gustaba, y me gustaba una que me salté, digamos, cuando empezaba la adolescencia, y bueno, seis hijos, como te decía, en casa de mi viejo ferroviario, empecé a trabajar muy chiquito, a las once, cosa que también ahora está mal vista. Y entonces me pagaba la cuota del club yo solo, porque iba a nadar. A los once años. Sí, sí, sí. Y ahí iba a nadar, era un club donde se hacían peñas, y había pileta de natación, etcétera, etcétera, baile. Y ahí en las peñas veía, lo he visto actuar a Difulvio en vivo, que en una peña, y a otro que no trascendió para Buenos Aires, pero en Córdoba era muy conocido, que se llamaba Elvio Modesto Ticera, un humorista. Lo he sentido nombrado. Sí, sí, el hijo ahora está incursionando también en los festivales. Y bueno, en las peñas. Y después, en las guitarreadas de la pileta del club, sí presentaba, me paró y presentaba. Bueno, a partir de este momento, Claudio Andarena va a decir tal cosa. Pero, entre cosas de adolescente, me gustaba, y por eso después el profesor me captó esa. ¿Cuándo fuiste a la escuela? Claro, claro. Quizás, digo, tiene que ver con eso. Sí, sí, seguramente tendrá que ver, digamos, no eras tímido para esas cosas. Claro, claro, claro. Y después estudiaste periodismo acá, me contabas. Se armó la Asociación de Profesionales y Técnicos, y hago mal en no acordarme el nombre del profesor. ¿De periodismo? Sí, sí. ¿Quién sería? Es licenciado en periodismo rosarino. Ahora no vamos a acordar, vamos a ir desgranando y... Bueno, le llamaban taller, pero duró casi un año, mal no recuerdo, así que lindo, muy, muy introducido. Y después está la investigación espontánea de cada uno, eso que llaman autodidacta. Cuando te gusta, seguís, y ves un libro que te guste, y te seguís investigando. Ah, y la señora de Colón, que vos la debes haber conocido también, de Comodoro Colón, que fue jefe de la base. Sí, señor. Bueno, ella también me dio clases en la base, e incluso tengo un libro que me regaló ella. ¿Cuándo fue tu primer programa? María de Los Ángeles. María de Los Ángeles. ¿Cuándo fue tu primer programa de radio? Fue allá en Villa Italia, en FM, no me acuerdo si era Oasis, sí, era Oasis, con Omar Conforti me invitó. Mirá. Omar Conforti, el integrante de las voces del Chañar. Sí, sí. Él me invitó a un programa de él para que colaborara como segundo, digamos. Y después también me quedé ahí en esa radio durante un tiempo, y después se perdió todo eso, porque después vino Perea, que también trabajé con Oscar Perea en Radio Argentina. Esa frecuencia la hizo Radio Argentina. Y ahí estuviste también. También estuve con Oscar Perea con Noticias. Ah, mirá. Me dijo que parecía la voz de las Américas. Y era, ya me remontó a mi infancia. Viste que decía, la alianza para el progreso en términos... Y era John Figuera, el Kennedy, Nikita Kruvchev, el Che Guevara persiguiéndolo por todo lado. Yo eso lo escuchábamos, Radio en Casa también, que me... Me acuerdo que lo mejor que te digo, vos que tenés la voz de las Américas, me dijo Oscar. Y vos eras, bueno, Oscar Perea, que es un gran trabajador de los medios, hombre de la política también, que había puesto su radio ahí en... Lo que había sido Radio Oasis, bueno, que marcó también una época, lamentablemente. Sí, en Vigitalia, aparte que no había y todo eso. Exactamente. Eso fue muy fuerte. Y de ahí ya seguiste haciendo radio. Después, bueno, sí, porque después cambiaron de dueño cuando se fue Oscar y todo eso, seguí en esa, hasta que un día Fabio Alonso lo escuché por Radio de la Sierra y me dijo, vení a verlo a Claudio. Tiene mucho que ver también usted, señor. ¿Y eso de qué año era? Vos sabés que me parece que fue el año que se inauguró la avenida Lunghi en el 2000, o sea que Radio de la Sierra ya hace 18. Cuando era FM. Fue el 9 de julio, ¿sabés por qué me acuerdo? Porque el horario que me habías impuesto era el domingo a las 18, con Bastión Folclórico, ya que siempre tuvo ese nombre. Ya se llamaba Bastión Folclórico. Sí, sí, después que dejé con Omar Conforti, yo le puse un propio nombre porque él dejó y yo seguí. Y le cambié el nombre y le puse así. Porque se inauguró la avenida Lunghi en una tarde muy fría, el 9 de julio, con todo ese desfile de los tanques, que creo que era Sanateli que estaba, que inauguraron la avenida Lunghi allá al costado de los cuarteles. Yo estaba siendo locutor por la base con Ledesma y con Karina Sordelli y alguien más que siempre estábamos ahí con las escuelas y nos pasábamos los papeles porque eran largos los desfiles y colaboramos entre todos. Y después de ahí me vine a la radio yo, porque era las 6 de la tarde ese día. Se hizo la tarde la inauguración. Por eso me acuerdo de la fecha, porque no soy de anotar fecha. Sí, sí, sí. Que de ahí vine y me parece que fue el año 2000 que estoy... Raúl, ¿y los escenarios? Porque eso ocupa, por lo menos, ¿no? Para uno que te ha visto en los escenarios, recorrer escenarios, presentando. ¿Te gusta mucho hacerlo? Sí, 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 me gusta mucho. Sí, es muy gratificante también. ¿Sabés qué pasa? Que también se necesita a veces darle el apoyo a la gente del folclore, que siempre hacen con poquito, hacen mucho. Y nadie saca nunca... Digo, una peña tiene un gasto... ¿Vos sabés lo que vale un zapato español o una bota o lo que vale el... Sí, no se llega a cubrir el costo. Y entonces necesitan a veces de eso. Ellos saben que me tienen que pagar y a veces no pueden pagarme. La mayoría me paga. Me dice cuánto es, pero hay veces que también hay que darle una mano. Eso también es gratificante para uno, porque como dicen, todo vuelve. Bueno, también lo hago a pesar de todo eso y el folclore, bueno, creo que representa todo y además es muy inclusivo. Vos viste ahora cómo se está incluyendo lo que hace Walter Carrillo en Juárez. Sí, señor. Con la gente. Bueno, acá ya se venía haciendo también, con la gente no vidente, de hacerlo bailar las amas con el pañuelo. Entonces todas esas cosas hay que rescatarlas y hay que darle... Ahora hablamos un poquito más del folclore y cómo está el folclore hoy en Dandis, te quiero preguntar. Ceci, hay más mensajes que han llegado ahí para Raúl Sigampa. Sí, dice, saludos a Raúl de un coprovinciano. Como hubo héroes conocidos, también hubo héroes anónimos. Como dijo, estábamos preparados y convencidos de defenderlas a las Islas Malvinas porque fuimos formados para eso, dice Miguel. Un saludo de Quelo Macías y familia. Dice, qué hermoso escuchar al señor Raúl Sigampa. Soy Silvia. Gracias, Silvia. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo está el folclore hoy en Dandis? Yo creo que bien, justamente por lo que te decía. Bien veo las competencias y el que sale siempre trae premios, pero más allá del premio, creo que hay una movida, una movida muy grande y tiene que ver con lo social, porque además de que uno hable solamente del folclore, tiene que ver con la inclusión de tantos chicos que, como se dice comúnmente, lo está sacando de la calle. Podemos citar el deporte también, pero el folclore es una actividad artística, es un hecho artístico. Claro, claro, claro. ¿Cuántos chicos que bailan? Sí, sí, sí. ¿Cuántas peñas, algunos colegios? Exactamente, sí, sí. Creo que tiene una razón primordial, fundamental, y creo que necesitaría también una mano del Estado que apoye más, digamos. Siempre se está pidiendo eso, pero por eso también es volcarme también a eso, porque me gusta, por supuesto, por lo que te contaba antes, el folclore en sí es algo que me atrajo desde siempre, pero además cuando se necesita también hay que estar, y uno tiene el tiempo todavía y las ganas de hacerlo. ¿Me entendés? Porque también está el otro que quiere y termina de trabajar a las 10 de la noche y no puede. Pero yo, gracias a Dios, puedo hacerlo. ¿Te ha tocado presentar a grandes folcloristas? Sí, sí, sí. ¿A quiénes, por ejemplo? Y me acuerdo, bueno, Argentino Luna en Unión, también junto a Cupayolo, y bueno, no me acuerdo ahora en este momento. Últimamente a Difulvio en el Teatro de la Confraternidad, que es uno de los últimos próceres que nos queda, digamos así, porque él lo nombra a Tahualpa y era andado junto, con la Tahualpa de la mano, por así decirlo. Difulvio que no está por ahí todo lo reconocido que debería, ¿no? Porque es un gran folclorista y como bien vos decías, a ver, compañero de Tahualpa durante tanto tiempo. ¿A qué folcloristas admirás? No, a la gran mayoría, a Tahualpa por sí. Pero ¿sabe a quiénes admiro? Justamente a los que han vivido de su arte, ¿viste? Y como dice también, decía Guaraní, no han vendido su guitarra. Porque justamente vos decís eso, no es de lo más renombrado porque no es festivalero y no es gran vendedor. Claro. Pero tiene una profundidad, ¿entendés? Cuando vos te pones a leerlo y lo escuchas, tiene una profundidad única. Gran actora de mí. El silencio que había en el Teatro de la Confraternidad, como se dice, no volaba un alma. Y él solo con su guitarrita en el Teatro de la Confraternidad, ahí, ¿viste? La andricina ni hablar en Cosquín. Yo tuve el honor de verlo cuando Cosquín cumplió 50 años. Me había acreditado Radio de la Sierra. Y vos sabés que él solo, con su micrófono y su ponchito al hombro, eran 13.000 personas las que entran en el Festival de Son, en el Próspero Molina. Y la andricina, paradito, solo en el escenario, no volaba tampoco. Hasta los que vendían Fernet y todo eso, se callaron la boca. Yo no estaba mirando equidistante así porque estaba desde la sala de periodistas. Eso es imparable. Ahí va con el escenario. Claro, claro. Pero fíjate que no es tampoco un gran vendedor. No es el que te va a llenar una taquilla, la andricina, si lo traes. Me parece a mí. Como pueden ser los otros que andan... Los festivaleros. Claro, los festivaleros. ¿Y qué pensás de los festivaleros? ¿Hay alguno que te guste? Y mantienen viva, porque hay otra gente que va esporádicamente y va a disfrutarlo a ese puntualmente. Claro. ¿Viste? Te pasa como en el rock o como cualquiera. Claro. Cualquier otro cantor popular. Claro, lo del carnet. ¿Algún festivalero en particular que te guste más? No, no. Hoy por hoy, no, no. Puede ser el Luciano Pereira de los chicos que andan. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí. Qué grande. Volvamos a tu trabajo en la sexta brigada. ¿Cuántos años estuviste ahí? Con alguna idea para... Son 35 años de servicio. No te dejan estar más. No podés estar más teóricamente, porque entras a la edad que entres, te empiezas a contar, como para la jubilación, digamos así, el retiro. Son 35 años de servicio. Obviamente, el viaje a Río Gallegos en época de Malvinas debe haber sido lo que más te marcó. Sí. Pero, ¿qué otras cosas viviste ahí adentro que hoy las sentís como, no sé, como cosas que disfrutaste o que padeciste? No, no, disfruté mucho porque eso, por lo que te digo, de ser instructor, que también te sirve para la locución, porque tratás de ser siempre, presentar bien. Vos sos o has sido profesor y sabés que te parás frente a una aula y que los chicos te miran. Bueno, eso te pasa siempre, todo el tiempo. Entonces tratás de mejorar día a día y si te hacen una pregunta tenés que responderla o averiguar sobre esa pregunta. Entonces, lo que tiene que ver con la didáctica, ¿no es cierto? Sí, sí. Y bueno, eso también te marca. Y ahora me están llamando. Yo tuve mi clase con 20 años. Era instructor con 20 años. Y tenía la misma edad cuando... Entonces, ahora que ya le agarra la época de la remembranza. Tiene mi clase, tiene 66 años, claro. Entonces te empiezan a llamar. Entonces te llueven pedidos por el Facebook y se juntan. Se juntan, vienen a visitar la base, todo esto que ha pasado. Entonces me marcó mucho esto de dar instrucción y de tener gente de todos los ámbitos del país. Correntinos, pampeanos, bonaerenses. A esto lo destaco siempre. Porque ahí veías todo esto que tiene que ver con el folclore también. ¿Me entendés? Mencionaste el Facebook. Sos un hombre de redes sociales. Sí, sí. Y te empezaste a conectar con gente por ahí que había pasado por tu vida. Claro, claro. Gracias a eso. También, sí. Por eso te digo, me piden ahora y me siguen de muchísimos lugares. Gente que está por todo el país. Y que recuerdan esos momentos de que lo he guiado. Me recuerdan bien también. Que eso también es gratificante. Pero eso está bueno. ¿Qué otras anécdotas te acordás de tu trabajo en la Fuerza Aérea? No, me acuerdo mucho eso de tener que prepararme para dar instrucción y de tratar de ser líder, ejemplo, como te forman para eso también. Sí, sí. Sí, sí. Y los viajes, por supuesto, en avión. ¿Los viajes en avión? ¿Los viajes en avión? Porque acá nosotros hemos tenido en su momento prácticas de tiro en la zona de las sierras. No sé, recuerdo ver aviones con alguna bandera detrás. ¿Cómo eran las prácticas? Tenía que ver con eso. Eso, por ejemplo, si estábamos más cercanos, íbamos a Mar del Plata. Se remolca una manga, como las propagandas de la playa. Sí, como la de... Y se les tira, obviamente, a la manga el avión, la remolca. Sí, sí. Y si no dentro de la misma base, voy a decir, en la base venían aviones simulando ser aviones enemigos y vos tenías que defender esta base. Entonces te situabas en distintos lugares con radares y venía el simulacro de ataque. El avión venía y te atacaba. Vos tenías que detectarlo con un radar y después dispararle con un cañón, que es simultáneo. Correcto. Fogueo. Por supuesto. No, no, no dispararle. Se queda marcado nomás. Ni siquiera fogueo. Pero esas son las prácticas. Claro, claro. Sí, sí, sí. Qué valor. Raúl, ¿qué te queda por hacer en tu vida? ¿Qué te gustaría hacer? Que no hayas hecho o que estás disfrutando y lo querés seguir haciendo. No, no, esto que estoy, como estoy, estoy muy bien. Llevo una vida muy tranquila, muy apacible, muy serena. Como dice Amado Nervo, en paz, que siempre lo recito, ¿viste? Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni trabajos injustos, ni esperanza fallida, ni pena inmerecida, ¿no? Qué lindo. Google, Amado Nervo, en paz, muy lindo, sobre todo para la gente de mi edad. Qué lindo, siempre lo recitás. Sí, sí, sí. Y ayudando, porque esto es lo que yo te decía recién, tratando de decirlo con mucha modestia, si tenés tiempo, brindáselo a alguien que lo necesite, ¿viste? Cómo pasa con el banco de alimentos, por así decirlo, o como, por ejemplo, el banco de voz de Apronobi, y todas esas cosas para grabar. Una persona que no ve no tiene posibilidad de leer un libro, y el sistema braille no tiene tampoco acceso a todo el mundo. Ahora se está usando que le grabase el libro. Entonces yo voy y con el Sound Pro de la computadora se graba el libro y se lo... Pero son cosas así que es lindo esto. El que lo puede hacer, que lo haga. Por eso hablaba de la ética y la moral, que también tenés que dedicarle ese tiempo al otro. ¿De qué otra manera vos sentís que ayudás? Hablaste del folclore, que das una mano siempre muy grande, no solamente en la difusión, sino en la presentación de artistas. Hablaste de Apronobi, la generación de audiolibros. ¿De qué otra manera vos ayudás? Y lo que me surja también. Por eso te digo que vivo en paz también, pero cuando me... Mañana tengo que presentar a la Virgen de Urcupiña. No encontraban quien le presente, pero no encontraban supongo que porque todo el mundo tiene derecho a cobrar. Es un trabajo el que lo ejerce. Entonces, salgo de la radio a las 10 mañana y van a desfilar frente a la iglesia, la Virgen de Urcupiña, que es la vocación de la Virgen María para los bolivianos. Entonces van a desfilar con trajes típicos y todo, y hay toda una movida este fin de semana. Esta noche se hace la novena, la última noche, ahí en la calle O'Hins, 190, de la comunidad boliviana. Y ellos no encontraban quien se lo haga. Y de hecho lo hacen en familia. Tampoco tienen una entrada de dinero como para decir, salgo a contratar a un locutor y un sonido. Ponen ellos todo, ¿me entiendes? Que son cosas que a veces necesitan una... La Virgen de Urcupiña, mira, no conocía, no había escuchado hablar de la educación. Y ellos le rindieron, es culto, sí, sí, sí. Con esto de lo... Ahora lo relacioné con Bolivia, efectivamente, que es la patrona de Bolivia. Claro, claro. Raúl, aprovechá para mandar saludos, si querés, no sé, la familia, los amigos. Bueno, a todos los que saludaron, muchísimas, pero muchísimas gracias. A los veteranos de guerra también y a toda la gente del folclore, por supuesto, también. Uno le puede decir a este dato, todavía pueden contar conmigo, que es muy importante. Qué linda frase, qué linda frase. Raúl, ha sido un verdadero placer. Gracias. Muchas gracias. El día también. Te saliste cómodo. Sí, 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 muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Quiero destacar que quiero venir los lunes también, porque cuando se sienta Cecilia, Bianchi y Andi Arena, hablan de boca solamente. Yo voy a venir los lunes también a hablar del más grande, como dijo un mensaje. ¡Tenida, tenida! No, tenemos que tener voz y voz. No, vamos a decir que estaremos esperando porque eso retrotrae a otras cuestiones. Vamos a hacer un brindis para cerrar. Gracias, Raúl. País futbolero, al fin. Raúl Sigampa en la picada de los viernes. Pausa.